Don Andrés Agulla que partidos que se vienen este fin de semana ves como hay muchas ligas que se ponen de acuerdo como que se agarran el teléfono y dicen Liga MX, ¿cuándo vas a poner un derbi? no, no sé Bundesliga, ¿cuándo te pones un derbi? ah, lo ponemos este fin de semana, ok pues yo voy a poner mi derbi también este fin de semana hay Revier Derbi el Schalke Dortmund hay Clásico en México hay Derbi de Madrid todo, bueno todo no, todo no escuchame una cosa, Fernandito, ¿qué tal? te vas, un abrazo muy grande, te extrañaba ayer no hablamos se me ha hecho una rutina que cuando nos saldíamos un día tengo una ausencia me hace falta algo en el día ese es el punto número uno punto número dos ¿cómo eran que se llamaban tus amigos? los que te mandan camisetas ¿cómo se llaman tus amigos los que te mandan camisetas? grandes amigos grandes amigos ¿qué camiseta tenés? esta, pero esta no me la mandaron mis amigos de vintage fútbol jerseys no, esta me la mandó mi amigo Ricardo Rodríguez técnico del finalista de la Champions de Asia del Uragua Red Diamonds Tomás Tomás ¿qué no se te ve el número? porque está en la silla ¿no? la 10 la 10 la 10 ¿no a medida que le pusiste tu nombre? no no se ve no se ve ahí está Fernando muy bien muy bien muy bien muy bien mi amigo Ricardo Rodríguez una historia que te voy a contar algún día cuando cuando de esas historias un día que no tengamos mucho de qué hablar me acordé me decí Fer ¿cómo conociste a Ricardo Rodríguez el técnico? el técnico ya veremos dónde está entonces porque va porque va como flatulencia de buzo diría para arriba para arriba para arriba escúchame una cosa tengo un problema solucionado antes antes que se me hablé de flatulencia y me dijiste que solucionaste un problema no 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 tiene que ver con eso antes de tener un problema ya tuve la solución o sea ni siquiera llegó a ser problema maravilloso no sé bailar no sé bailar entonces como no sé bailar no voy a tener todos los problemas que tiene Vinicius no sé bailar para 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 te voy a traer un poquitito a tierra no te me agrandes porque primero no le harías un gol ni al arco iris como para que necesite bailar en una cancha pero tengo un problema solucionado si lo hago no sé bailar entonces nadie me va a decir nada ni me van a tirar nada ni me van a ni voy a hacer tapa de los diarios yo no puedo creer hasta dónde llegó lo de Vinicius pero bueno ese problema no lo voy a tener es un problema cuando el baile se se torna o se interpreta como como una burla al rival como mofarte del rival cargar al rival así le dicen en Argentina no cargar como ahora subestimarlo no es 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 si mofarse mofarse del rival y si han bailado cuánto han bailado el primero que bailó fue el primero que bailó no sé si fue Roger Mila pero te acuerdas de Roger Mila en Italia 90 bailando con la bandera no sé hacer un gol lo cual impediría aunque si un compañero mío hace un gol y yo estoy jugando yo bailo yo bailo tenemos que rearmar el equipo aquel que terminó invicto el equipo está armado lo que pasa es nadie nos convoca para un partido pero el equipo hay mito el cartero era de Tangamandapio sí ¿dónde queda? en México existe Tangamandapio yo soy uno de los fans bueno no soy el único más grande de Chespirito el Chavo del Ocho el Chapulín todo eso soy muy fan pero para pero no sabía que Tangamandapio existía así que no me vengas a decir que sos gran fan bueno imagínate yo era muy fan pero y sin saber por ejemplo cuando yo estaba en Argentina no sabía lo que eran las tortas de jamón porque para nosotros en Argentina eso es un sándwich de jamón pero igual igual me divertía sí las tortas de jamón claro o las tartas bueno es otra cosa yo te digo pero si alguien de Tangamandapio dice ¿pueden ustedes traer al equipo de fuera de juego para venir a jugar un partido a beneficencia? ¿cómo se dice Tangamandapio? no se está viendo que nos escriba yo leo todos los mensajes si alguien nos escribe de Tangamandapio soy capaz de mandarle mi camiseta de Lurahuas Reds tiene que venir con dirección Tangamandapio punto com sí sí postal postal bueno yo te voy a decir lo de Vinicius primero a mí me parece que el bailecito para celebrar no es una forma de mofarse de su rival se interpreta bueno a mí me da lo mismo a mi interpretación le da lo mismo que haga la máscara de Dybala el siu de Cristiano Ronaldo o el bailecito de Ronaldinho o de Vinicius a mí me encanta que Vinicius reciba con un taquito tira un cañito para gambetear y para abrir un espacio tira una pared y la reciba con el taquito todo eso me encanta se lo admiro se lo festejo y ojalá tengamos más jugadores que nos regalen ese tipo de situaciones en un partido vive el soccer bien también me parece también me parece y lo comentamos te acordás que estuvimos juntos en la transmisión la semana pasada con el Mallorca que hubo un momento en ese partido en el Mallorca donde se excedió donde la gambeta no fue el recurso para sacarse uno de encima con un cañito con un taquito sino que ya lo llevó a una cuestión personal casi de humillación casi de exponer a un colega rival en ese momento y ahí me parece que se pasó un poco no me parece que sea para esta historia que se ha generado que ha terminado en algo peor todavía que tiene que ver con un mensaje racista en el cual Real Madrid ha tenido que salir a publicar un comunicado apoyando a sus jugadores el propio Vinicius tiene que salir me parece que de algo que se podría haber arreglado mucho más fácil se ha hecho una pelota más grande que la que tenés ahí atrás es grande es grande la pelota es que hay gente que no la ve la dimensión es grande por eso se ha hecho una pelota así de grande la perspectiva te hace ver otra cosa pero bueno hay dos cosas del mismo tema uno coincido totalmente con lo que venís diciendo Vinicius tiene que aprender que hay un momento donde también pasa todo eso por respeto al rival al rival si tu gesto técnico podés tener un bagaje amplio un manjar completo la baraja de todos los gestos técnicos del mundo si todo esto vos lo aplicas en función de tu equipo que yo lo he dicho ya antes también acá y en otros espacios de ESPN si vos y en Facebook si vos eso lo usas para destrabar un problema de tu equipo para ofrecerle a tu equipo una solución o para encontrar vos una solución individual a la situación puntual del partido maravilloso si haces una paradinha con la espaldinha si tiras una gambeta a tres metros del jugador en la mitad de la cancha con tu equipo ganando por cuatro goles lo estás haciendo para la tribuna y los jugadores tribuneros son los jugadores que provocan al rival el rival interpreta en ese momento que te estás mofando de él nunca había Roger Federer pegarle detrás de la espalda una pelota ganando un partido cinco a uno contra un rival de Sri Lanka hay que tener elegancia en la cancha también que saque todo el manjar y que esto nos deleite porque eso nos hace reír pero cuando ese aspecto técnico es puesto en beneficio del juego de su equipo pero no cuando van es como mira hay varios ejemplos de muchos jugadores que han picado la pelota en un penal ganando cinco a cero o seis a cero un panenca no es un panenca iba a decir una cosa muy vulgar que no quiero cruzar esa línea un panenca es cuando estás pateando el penal que va a definir el partido en el minuto noventa tu equipo uno a uno eso es eso es cargar faltarle el respeto a tus compañeros y a tu rival y hay que tener que salvar guardar esa línea de la caballerosidad también dentro de la cancha y en eso Vinicius tiene que madurar la segunda es la exposición de la basura humana que se esconde detrás de las redes sociales e insulta a placer sin guardar respeto alguno sobre la condición humana de la persona que lo lee totalmente de acuerdo con respecto a tu punto uno hay una frase que a mí me gusta mucho y que se usa en el fútbol y es si sos un equipo tan superior la mejor forma de respetar a tu rival es jugarle con todo y meterle muchos goles querés respetar a tu rival al que le estás ganando por mucho jugale con seriedad todo el partido y ganale 5 a 0 ganale 6 a 0 ganale 9 a 0 como le ganó el otro día el Liverpool al Bournemouth y nadie te dirá que le faltas el respeto dirán que sos inmensamente superior pero competí con seriedad esa es la forma de mostrar que sos increíblemente superior todo lo demás coincido con lo que decías y lo de lo de las redes sociales ahora también excedido al protagonismo que quieren asumir algunos desde el lugar en la pantalla escondidos atrás de la palabra periodismo también rosa con lo que vivimos en las redes sociales hay muchos que utilizan ahora el tema de agarrar una pantalla que porque entretenés tenés horario o tiempo de televisión porque sos capaz de entretener eso no te hace periodista y acá es mi conflicto no te exime de la responsabilidad de aquel que está en una cámara estar en una cámara y de ahí han venido algunos insultos racistas a Vinicius no te por más que diga yo no soy periodista estoy acá porque entretengo y porque doy rating eso no te exime de la responsabilidad que tenés y la responsabilidad de aquellos que estamos en cámara independientemente del título que se quiera poner cada uno yo me pongo el de periodista si aquel no se quiere poner que sea lo que sea pero tenés que asumir esa responsabilidad todo lo que tenía que decir con eso y ojalá demos vuelta a la página pero me parece que estamos pero muy retrasados en ese tipo de temas y es tristísimo lo que vemos todos los días todos en las redes sociales que hay un aspecto probablemente aprendimos a ignorarlo no a mejorarlo hay un aspecto del cual nosotros nos tenemos que responsabilizar también Andrés es que tenemos que comunicar las cosas pensando en la consecuencia de nuestra comunicación nuestra consecuencia lo que yo pretendo con todo esto es generar un ambiente más racional que se entienda que del otro lado no está un tipo no deja de sentir no deja de 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 verse afectado no deja de de dolerle un comentario porque es una figura pública totalmente no hay razón alguna para que para que una figura pública tenga una coraza de protección ante los insultos y las ofensas de los anónimos no hay ninguna coraza en consecuencia esto no hay nada no hay nada ni desde los medios de comunicación ni desde las redes sociales que proteja o que o que tenga que proteger de esa de esas ofensas a jugadores o personas públicas que reciben insultos porque ser figura pública no te no te no te reviste de una protección solo porque sos figura pública eso es lo que intento decir es que se entiende clarísimo se entiende clarísimo ahora mira mira la situación que le toca vivir a Vinicio Vinicio arrancó la temporada de ensueño está jugando en un nivel superlativo si raro porque no se le ha visto en la temporada pasada hay que recordar que no arranca como titular las primeras tres fechas se asienta y empieza a crecer bueno luego hay un momento donde donde desaparece y no crea diferencias en esta campaña ha arrancado mejor que la pasada y sin Benzema se ha posicionado también como como líder de la intención de juego y él lo asume como tal no es que le toca porque es muy bueno él se asume como líder y no se esconde y la pide y va para adelante y mete goles y coincidimos el otro día se excede un poco en ciertas gambetas contra Mallorca pero ahora le viene un derbi donde sale Coque y dice que si baila ahí se las verá porque 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 no no puede bailar y donde todo esto que estamos hablando que pasó en la semana lo lleva a jugar un partido que ya de por sí es caliente en el cual el Atlético de Madrid tiene mucho que probar mucho que demostrar mucho que que tratar de reencontrarse con su hincha y tratar de acercarlo y es un partido importante y Vinicius que lo que ha hecho es jugar bien al fútbol por todo esto que lo ha rodeado y todo lo que pasó esta semana ahora va totalmente observado ahora si mete un gol no va a importar si el gol fue bonito si estaba en offside si lo hizo bien si metió a cinco va todo van a estar mirando va a bailar o no va a bailar si tira un caño si tira un caño en el partido vamos a estar evaluando lo tiró porque tenía que pasar al otro o porque lo está sobrando va a estar sobre observado el partido de Vinicius que no hizo nada mal más allá de alguna gambeta extra en el partido con el Mallorca y otra cosa que no solamente va a ser observado vos pensás cuántos años tiene Vinicius su grado de madurez a esta altura uno creería que es mayor ha crecido y demás pero se va a poner a prueba también la personalidad que pueda llegar a tener que creo que la tiene igual y no interpreto que la tiene cuántas veces va a repetir lo que ha hecho hasta ahora para probarse que no importa lo que le digan que él va a seguir jugando como juega cuánto de esto no puede llegar a condicionar a un futbolista a Maradona le pegaban porque lo querían bajar porque Maradona se floreara en la cancha y pasara basureando a un rival haciéndole un gesto técnico de más y le pegaban porque tenía la pelota y porque no se la podían quitar y se levantaba y volvía y Messi hace lo mismo esa personalidad ya se probó cuánta personalidad tendrá si llegan ahora a amedrentarlo o llega amedrentado por la opinión pública hay algo que me parece lo ayuda uno la muy buena reacción por parte del club dándole un respaldo total y absoluto si muy bueno del club me parece uno creería perdón pero uno creería sobredimensionado también porque desde acá al menos yo no veo la necesidad de entrar en un comunicado en el cual se apoya un jugador bueno pero hay cuestiones de racismo y que venían de un programa de televisión también entonces me parece que de ese lugar eligieron y ante la duda me parece lo correcto más vale exagerado y correcto que quedarte sin apoyar a tus jugadores creo que lo han arropado y le han dado un espaldarazo muy grande y otra cosa que creo que tiene muy a su favor Vinicius es Ancelotti Kroos Modric Benzema que son jugadores de treinta y pico y que tranquilamente en un vestuario le van a decir ¿sabes qué? si haces un gol andá a bailar yo voy a bailar con vos si recibís una pelota tirá un caño si después vas a quedar vas a quedar mano a mano ahora si estamos ganando el partido y te enfrascaste con un defensor dámela dámela no tienes tanto caño dámela a mí es lo que decía Ancelotti el otro día no lo dijo Ancelotti se le veía que en el partido que estábamos haciendo nosotros el partido contra Mallorca Ancelotti hace un gesto y le pide a Vinicius que se calle que ya no hable más con los jugadores rivales yo te dije hablé con Javier Aguirre no me dijo nada de lo que presuntamente se dice dice Fernando yo sé que usted es periodista pero yo no hablo nunca de lo que pasa dentro de la cancha ahora allá adentro se dicen de todo y le habrán dicho de todo también a donde lo que no hay que cruzar es aquello que ofende a la persona con la que se está enfrentando uno en la cancha como un deportista y la la Vinicius lo que a ver es en el metropolitano el partido ¿no? qué lindo partido pero va a ser lindo partido sí hoy me preguntaban Andrés si le damos vuelta a la página a quién le importa más el partido claro que le importan los dos pero hay uno que le importa más que el otro y me parece que no hay duda alguna que como club como equipo como técnico y podemos hablar de figuras individuales varios jugadores se juegan mucho en el partido del domingo en el Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid claro sí sí en el Atlético de Madrid yo estoy totalmente de acuerdo a ver el Real Madrid le importa porque el Real Madrid en una liga donde el Barcelona ya de por sí se presenta como un candidato están obligados ambos a no perder puntos va a ser una liga donde si siguen así perder puntos te puede condenar entonces esa obligación tiene pero el proyecto está muy claro el nivel de fútbol con altos y bajos porque no jugó bien en Champions pero está muy claro la idea y lo hemos hablado mil veces yo creo que el Atlético de Madrid no tiene nada de todo esto claro y por primera vez yo por primera vez lo veo perdido Simeone lo veo que bueno la temporada pasada que uno no encontraba si defender con cuatro defender con tres sí bueno pero la sí tenés razón pero la temporada pasada venían del campeonato había reajustes en la plantilla no sé te puede pasar lesiones varias ahora yo veo que si el equipo quiere atacar no sabe cómo atacar pero tampoco defiende bien ya no es el equipo del cuchillo entre los dientes y que te peleas va a cada pelota matar o morir no lo es ya no tiene esa identidad la ha perdido y pone jugadores ofensivos pero después esos jugadores ofensivos no tienen un no se les nota un trabajo decir a ver cómo hacemos con todos estos jugadores para generar situaciones de gol no lo tienen entonces lo veo deambulando en busca de una identidad y qué mejor que un derbi para encontrarla entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos es importante para Simeone es importante para un montón de jugadores que tienen que que probar que saben para qué están acá y cuál es el camino que quieren tomar o que deben tomar para competir el que sea el del cuchillo entre los dientes el de los cinco delanteros el que quieran pero tienen que usar este partido como una plataforma si es que pueden para tener para mostrar certezas que es lo que no ha tenido el Atlético de Madrid hasta ahora no tengo más que agregarle a eso hay una hay una realidad también y es algo que la temporada pasada el plantel cambia la dinámica del plantel cambia porque ya Luis Suárez no es parte del equipo por ejemplo esta campaña hay muchos jugadores diferentes hay muchos que han vuelto también pero esta campaña hay una realidad en la temporada anterior yo no le vi al Atlético más que gestas en las que se recuperaba de malos partidos y los definía sobre el final y dejaban esa sensación de emoción y unidad colectiva porque se sacó un partido adelante pero futbolísticamente se sacó un partido adelante porque pasaste muchos minutos sin saber qué hacer con el partido eso es de la temporada pasada y se ha replicado en esta campaña también se ha visto ya en la Champions contra el Porto en casa partidos muy pobres como contra el Villarreal partido que hicimos hay una y el hincha del Atlético no vio al Atlético campeón porque los estadios estaban cerrados de público entonces hay una deuda con la tribuna que no ha sentido un equipo que domine o controle todo lo que pasa en un partido de su equipo y no quiero pensar o no quiero que piensen que con esto quiero decir que el Atlético debe tener la pelota y que el Atlético debe volcarse en el terreno de Real Madrid no controlar el partido aunque no tengas la pelota porque se puede controlar el partido sin tener la pelota hostigar al rival taparle todos sus espacios ser imposible pasar y pasarla bien que no me extraña que un equipo del Cholo la pase bien pero por lo menos aferrate a esa identidad y decime que ese va a ser el equipo que vas a jugar o vas a ser el equipo que vas a tener eso el metropolitano no lo ha visto no ha visto todavía un partido grande de Joao Félix ha visto buenos momentos pero un partido donde digas este es el abanderado de un proyecto porque 125 millones de euros si algo no te dice el precio es que un proyecto tenés que abanderar con ese costo que no lo fue Coutinho en el Barcelona no lo fue Griezmann en el Barcelona y no lo está haciendo Joao Félix en el Atlético tengo dos cosas para decirte primero es viernes a la noche y tengo que ir a hacer un asado y segundo mañana nos toca el partido de Barcelona con el ECH lo único que tengo para decirte es que no está convocado Sergio Roberto todos los demás a disposición Sergio Roberto está con el equipo pero todavía recuperándose molestias no va a estar todos los demás pueden jugar son las dos cosas que tengo para decirte y antes que me preguntes no no te invito tengo una cosa por decirte entonces porque tenía dos cosas pero tengo una por decir el partido es por ESPN Plus después hablamos de Ricky Ortiz mándale un saludo de parte nuestra mándale un saludo a Ricky que cumpleaños por favor estés con Ricky el asado y no me invitaste no tampoco es con Ricky tengo otros amigos gracias gracias